Con la participación de autoridades locales y vecinos del sector se llevó a cabo la inauguración del sistema de agua potable rural del sector Gureo Mamoleo, un anhelo de los vecinos que permite mejorar su calidad de vida. En la actividad estuvo presente el alcalde Jorge Rivas quien junto a los vecinos destacó la importancia que tiene esta iniciativa, la que se une a la electrificación rural que se realizó en este mismo sector hace unos meses, lo cual permite que los vecinos puedan contar con estos dos importantes servicios en una zona alejada del área urbana de Mulchen. El alcalde Jorge Rivas agradeció al gobierno regional por aprobar los recursos que permitieron la construcción de esta iniciativa que entrega agua potable a cerca de 120 familias de este sector rural. Son 350 millones de pesos que hemos invertido acá, gracias al gobierno regional que aprobó los respectivos recursos y que hoy día dan solución de agua potable en este sector rural de Gureo Mamoleo a 120 familias y que se suman a otros proyectos, como bien yo lo señalaba, de electrificación rural que favorecieron a más de 80 familias. Entonces vivir en el campo es casi, o diría yo, mejor que vivir hoy día en el mismo sector urbano del pueblo dado que cuentan con agua potable, cuentan con lua eléctrica y además cuentan con todo lo hermoso que es vivir en el campo, vivir en el sector rural. Solo felicitar a los vecinos que estuvieron siempre preocupados permanentemente por esta obra, por la ejecución de esta obra, al presidente del comité de agua potable, a la señora Juana Toleo, que es la presidenta de la Junta de Vecinos y a todos los vecinos en general. Y agradecer a nuestro departamento y dirección de obra, que estuvo permanentemente también inspeccionando acá. Y a todos los profesionales, a Sexplan y a toda la gente que trabajó también arduamente en este tipo de obras para que se concretaran. Así que mis felicitaciones a todos los vecinos y gracias una vez más por creer y confiar en lo que estamos haciendo. En tanto, Pablo Núñez, presidente del comité de agua potable rural del sector, manifestó que este es un sueño más que se cumple para ellos y fue un desafío permanente, por lo que reconoció el esfuerzo realizado por el alcalde Jorge Rivas, porque cumplió con el compromiso tomado con los vecinos de esta zona rural de Mulchen. Bueno, para nosotros es un sueño más que se cumple, después de inaugurarse hace un poco tiempo atrás nuestra red de luz, que la estamos operando por décadas prácticamente. Este proyecto tuvo una larga procesión y fue como un desafío permanente de ir superando los obstáculos que se nos presentaron y reconocí hace un rato ya frente a los vecinos la eficiencia o la dedicación de nuestro alcalde, del cual también dije que ni siquiera sé a qué partido pertenece, pero esa es la idea. A nosotros no nos interesa el partido político, simplemente nos interesa que las cosas se hagan. Y don Jorge Rivas se comprometió cuando empezó a su periodo con nosotros a ejecutar estas obras que tanto necesitábamos y les puedo decir derechamente, nos ha cumplido. El agua potable rural del sector Bureo-Mamoleo se comenzó a gestar desde el año 2014 y tuvo una inversión cercana a los 350 millones de pesos.